Ella se guardó mucho su punto de vista y creo que es válido que lo suelte. Cristian Nodal se encuentra en medio de diversas críticas en las redes sociales, tras el lanzamiento de la nueva canción de Belinda titulada Cactus. Según los seguidores de la cantante, esta podría estar dirigida a su expareja. Esta nueva canción que lanzó Belinda parece ser una respuesta a Nodal, quien después de la polémica ruptura habría compuesto por el resto de tu vida, según algunos usuarios. Al anunciar su retorno a la música, Belinda compartió una referencia a su relación con Cristian Nodal, mostrando una imagen de sus ojos, ojos que Nodal se tatuó cuando estaban juntos. No obstante, Nodal ha sido objeto de críticas en sus redes sociales, especialmente en sus últimas publicaciones de Instagram, donde los seguidores de Belinda defienden a la cantante y piden escuchar su versión. Los comentarios expresan apoyo a Belinda y critican a Nodal por sentirse ofendido ahora. Recordando que en el pasado habló públicamente sobre ella y lanzó canciones sobre su relación. Algunos comentarios resaltan que Nodal parece presentarse como la víctima y sugieren que, aunque es talentoso, es el momento de escuchar la versión de Belinda, quien permaneció en silencio durante años. Te comportas como si no hicieras nada, ahora te sientes ofendido. Cuando terminaron, ella se quedó callada. Sin embargo, tú hablaste públicamente de ella y lanzaste canciones. Claro, porque eres compositor. Ahora sí Belinda viene con todo en su canción, pero claro, es mucha mujer para ti. Está bien que te quedaste con Kazoo porque Belinda es demasiado mujer para ti. Fueron algunos de los comentarios vistos en las redes sociales por parte de los internautas. Finalmente, cabe mencionar que Nodal ha tenido su propia vida después de la relación y que Belinda está lanzando su álbum no porque aún piensa en él, sino porque la producción de un álbum lleva tiempo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la nueva canción de Belinda va dirigida para su expareja Nodal? A continuación, internautas apoyan a Wendy por los altibajos que está atravesando. Si quieres saber más sobre el tema, te compartimos el siguiente link.